Y que tal chavales, pues espero que estén muy bien, así que vamos a empezar Ahí arriba os he dejado los requisitos para que los veáis Instalaciones, búnker, centro de operaciones con plaza de aparcamiento Un coche que duplicar, en mi caso es un Easy, podéis duplicar un LJR H8 transformado en retro Para que os de un millón, vale? En mi caso este coche me da un millón ochocientos mil Pero, bueno, un millón ochocientos mil no, me da un millón setenta y dos mil o así Porque lo tengo modificado a mi gusto, vale? No tengo puesto lo más caro Así que lo primero que tenemos que hacer es coger el coche, vale? Meterlo al búnker y luego ya meter el coche al centro de operaciones, vale? Centro de operaciones tiene que tener plaza de aparcamiento No taller de vehículos y armas porque si no, no te deja meter el coche al centro de operaciones, vale? Así que lo primero que vamos a hacer, meter el coche al centro de operaciones Botón derecha, lo guardamos dentro Nos montamos otra vez, lo volvemos a sacar Lo dejamos en la entrada del búnker, vale? Lo que tengo es puntería libre Estoy en una sesión por invitación Que ya sabéis que más falta repetirlo porque esto ya lo sabéis Siempre se necesita sesión por invitación Aunque en teoría se puede en pública Pero conviene invitación así no te denuncian ni nada Así que dejamos el coche aquí como estáis viendo en la entrada Ahí está la matrícula, termina 7, 2, 3 Salimos del vehículo y nos vamos a las instalaciones Tenemos que ir en un vehículo que no sea nuestro, vale? Tenemos que ir por ejemplo en el Buzzard o si no, coches de la calle, vale chicos? Y que más, poner iconos en mostrar Abrís el medio de interacción con la pantalla táctil en PS4 o en Xbox Cuando vais a cambiar estilo Bajáis abajo donde pone iconos y le dais a mostrar, vale? Para que salga en el mapa Y luego lo que hago es comprarme un LRH8 que vale 0 dólares Es el coche que vamos a perder Y lo guardamos en las instalaciones Ahí está Y ya está, una vez hecho esto ya Nos vamos a las instalaciones Chicos, que más trucos siguen funcionando Todos siguen funcionando, vale? El Frozen Money si queréis hacer también Pues sirve mucho porque fijaros en esta cuenta La tengo con el Frozen Money Y no me han quitado nada, vale? Ahí habéis visto el dinero, el nivel, todo sirve como siempre Y lo que hago ahora es coger el Buzzard Y nos vamos a las instalaciones Y ya está Otra cosa chicos, que no sé por qué hay gente que se está quejando Insultando a otros youtubers Porque han subido el truco de las fichas Pero a ver chico, que nadie te ha obligado a hacerlo Ellos no han ido a tu casa y han encendido tu play Y te han hecho el truco y te han baneado Que no, en plan, tú lo has hecho Acepta esas consecuencias y ya está Porque, y otros vídeos que he visto Todo el mundo dice que era grave hacerlo Que hay que tener cuidado Ser responsables, hacer esto, hacer lo otro Pero si no hacéis caso, es lo que hay Que nadie te ha obligado a hacer nada Si pierdes un coche ahora a estar duplicando porque lo haces mal Nadie te está obligando Es porque lo haces mal y ya está Que lo siento por esos cambios de sus cuentas Pero es lo que hay Y ya fijaros, cuando hemos entrado aquí a las instalaciones Nos aseguramos de que nos traen los iconos Y ya hacemos esto que es muy fácil chicos Fijaros, si damos botón derecha Es lo que tenemos que hacer Giramos la cámara, damos un paso hacia atrás Y botón derecha Solo hay que hacer eso Fijaros la distancia que tengo yo Entre la recepción, más o menos Nos vamos al online, al mapa Entramos a alguna actividad Le damos a cuadrado Dirá que no está disponible Volvemos al online Entramos al criminal starter pack Volvemos al mapa Y iniciamos actividad ¿Vale? Cuadrado X Y spameamos un círculo Y ya está Nos pone cargando Esto es todo Ya está Ahora ya te queda la parte fácil De ir a acelerar Y unirte a alguien de puntería diferente Que ya os he dicho He subido un vídeo hace Creo que una semana o dos Era un vídeo largo De 18 minutos Explicando todo para gente nueva De principio a fin ¿Vale? A puntería libre Que hay que hacer Como unirse Todo Así que como estáis viendo Ahí tengo un LGRH8 Que vamos a perder Es el que compré antes Nos montamos Y lo que hacemos Es acelerar Todo el rato Todo el rato Aceleramos No soltamos acelerador Y mientras aceleramos Vamos a comunidades Por ejemplo Yo me voy a mi comunidad Que creo que ya somos Más de mil personas Porque esta parte La tengo Grabada aparte Simplemente para pegarla En este momento Y ahí se ve Que tenemos 500 personas O así Pero somos mil Somos más de mil Algo Entonces vamos a donde pone Jugar ahora Y nos unimos a alguien Que tenga puntería diferente Nos sale la primera alerta Aceptamos La segunda rechazamos Y en la tercera Aceptamos Y soltamos acelerador Y ya está Si te saca con el coche Es porque lo estás haciendo mal Si no te saca De las instalaciones Lo estás haciendo mal Borra caché Vuelve otra vez a sesión Por invitación Y vuelve a hacerlo O suba el creador Y vuelve a hacerlo Y ya está Así que nos saca En unas instalaciones Que no son nuestras Y lo que hago Es teletransportarme Inicio una actividad Que esté cerca De mi búnker Lo de a cuadrado X Me lleva a la misión Que esté cerca De mi búnker Y lo que hago Es unirme a alguien Que tenga puntería Que tenga puntería diferente Aceptar la primera alerta Rechazar la segunda Y ya está Me va a teletransportar A donde está mi búnker Más o menos al lado Vale Ahora lo vais a ver Ahí está Me estaba uniendo Porque no se ve esa parte Y ya está Hacemos lo mismo Y siempre aceptamos la primera Rechazamos la segunda Para gente que me dice Que al darle X Me lleva a la sesión Pero es porque Te estás uniendo A alguien que tiene La misma puntería que tú Aquí os quería mostrar El dinero y el nivel Que siguen igual Con el fraud del money Que no me han pasado nada En esta cuenta Y es la mía principal Es la que uso siempre Es que no hay que ser Tan tonto como para usar La tuya principal Para hacerlas del casino Porque ya se ve Que está muy arriesgado Y todo el mundo Ya lo sabía Pero bueno La matrícula chicos Tiene que cambiar Para que veáis Que esto es matrícula limpia Va a coger la matrícula Del LGRH8 Que teníamos En las instalaciones Fijaros Termina 7.23 Y al montarme Tiene que cambiar ¿Vale? Ahí está Termina en 193 Es la del LGRH8 Y ya una vez Aquí le damos A botón derecha Aquí esperamos ¿Vale? Esperamos como 10 9 segundos En mi caso Nunca espero Y me funciona siempre La primera Pero esperar como 9 segundos Luego ya darle a X Para entrar Y una vez hecho esto ya Ya hemos terminado El truco ¿Vale? Y si por ejemplo Quieres volver a duplicar Dejas el coche En la entrada otra vez Si no te dejas salir Por la puerta esa Por el garaje Si no te dejas salir a pie Para ir a las instalaciones Pues buscas una misión Que esté cerca De tus instalaciones Y Haz esto de teletransportarse Y ya está Solo tienes que hacer eso Aquí he salido a la calle Para enseñaros el coche De que el otro Está a las instalaciones La copia Es la que se queda aquí Y la original Se va a las instalaciones Conviene duplicar coches Estos Los de lujo Dan muy poco ¿Vale? Porque hay gente Que me dice que le da cero Es porque duplicar Pues un proto O lo que sea Les da muy poco Así que duplicarisis O LGs retro Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Abajo os dejo mi Instagram Para cualquier duda Que tengáis O si no comentar Los comentarios Que os respondo siempre a todos Y nos vemos en el próximo video Chao I'll get back to it then